Y regresa para ti, la doctora guadalupana, Mezcalapa Cuando yo me muera, seré juzgado Por mi Señor, Cristo estará sentado En un gran trono que el hombre negó Acepto que he pecado y me arrepiento de todo mal Y las leyes que he violado, ni con la muerte voy a pagar Por eso, cuando me muera, mi carne se destruirá En la tierra se cosecha, lo que en el cielo obtendrás Y los hombres que se sienten grandes, de poder y riqueza Y los pobres envidiosos, no tendrán en el cielo cabida Porque el hombre se siente dueño de la tierra Lo que mal obra el hombre, el diablo lo consuela El hombre no podrá conquistar el cielo Cristo, tú eres el rey Yo soy un rey pequeño Cuando yo me muera, seré juzgado Por mi Señor, Cristo estará sentado En un gran trono que el hombre negó Acepto que he pecado y me arrepiento de todo mal Y las leyes que he violado, ni con la muerte voy a pagar Por eso, cuando me muera, mi carne se destruirá En la tierra se cosecha, lo que en el cielo obtendrás Y los hombres que se sienten grandes, de poder y riqueza Y los pobres envidiosos, no tendrán en el cielo cabida Porque el hombre se siente dueño de la tierra Lo que mal obra el hombre, el diablo lo consuela El hombre no podrá conquistar el cielo Cristo, tú eres el rey Yo soy hombre pequeño Por eso, cuando me muera, mi carne se destruirá En la tierra se cosecha, lo que en el cielo obtendrás Y los hombres que se sienten grandes, de poder y riqueza Y los pobres envidiosos, no tendrán en el cielo cabida Porque el hombre se siente dueño de la tierra Porque el hombre se siente dueño de la tierra Y los pobres envidiosos, no tendrán en el cielo El hombre no podrá conquistar el cielo Cristo, tú eres el rey Yo soy hombre pequeño 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 Gracias por ver el video